La natación me enseñó que hay más gente como yo, porque entonces yo decía como rehabilitación y ahora soy una campeona nacional. Soy Nayeli Muñoz y soy nadadora desde hace dos años. Yo antes de ser nadadora competitiva, no tenía mucha autoestima, no me sabía que era mi hija. Yo siempre quería que todos me veían como un bicho raro. En sus marcas, listos e inclusión. Nosotros lo conocimos por un proyecto que llegó aquí a Chile para ayudar a los niños con discapacidad. A desarrollarse ellos como personas, a poder valorarse como personas y saber que ellos son capaces de llegar muy lejos, igual que cualquier niño o cualquier persona. Cambia la realidad de los atletas y de sus comunidades con sus oportunidades y con su punto de vista al momento de verles las oportunidades a su discapacidad. Empiezan a salir más, empiezan a demostrarle al resto que pueden hacer muchas más cosas. El impacto de su marca, listos e inclusión en Valparaíso ha sido rotundo desde el día de hoy. La apertura del Instituto Nacional de Deportes al proyecto nos favoreció bastante. O sea, estamos teniendo un impacto de personas el triple que lo que teníamos en el 2019. Lo mejor de su marca, listos e inclusión es que puede ayudar a atletas como yo para que más personas se atrevan a hacer lo que uno quiere. Nayeli es un vehículo promotor de inspiración. O sea, creo que representa mucho la dedicación, del esfuerzo por lograr sus metas. De demostrar que con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, no hay nada que la detenga. Es un espacio de inspiración importante, de vinculación con más gente y de mucho aprendizaje para aquellos, incluyéndome, que quizás no discriminábamos la situación pero que no lo veíamos. Nada me haría más feliz en el mundo que ver a mi hija, que ella logre todo lo que quiere. La más grande meta que tengo es poder al menos traerme una medalla a casa internacionalmente. Y que todas mis familias se sientan orgullosas, mi mamá, mi papá. Todos los que confían en mí se sientan orgullosos de que yo lo pude hacer. Gracias. 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 Gracias.